Hola yo soy Norma, en este video te voy a hacer estas esferas de cemento, son para principiantes mejor explicadas porque hice un video, estas son las esferas de hace como 3 años, son hechas de papel estas ya son completamente hechas de cemento, está más explicado por cierto te dejo un video sugerido de esa vasija, la hice hace 2 videos atrás te dejo el enlace aquí arriba para que lo consultes y te gusta esa decoración bueno por lo pronto vamos a ver como hice estas esferas de concreto van a llevar 4 capas de cemento, pon mucha atención, está explicado como va cada capa algunas tienen diferente mezcla de cemento pero materiales muy fáciles que te voy a dejar en la descripción empezamos voy a ocupar una pelota la cubrí con plástico film, la pongo en un recipiente con el pivote hacia abajo vas a cortar previamente tela en tiras, ahí te deje las medidas los materiales a usar y las cantidades van a estar apareciendo en la pantalla acá tengo cemento y agua vamos a dejar una consistencia aguadita, así vas a sumergir tus tiras de tela, así cada una las vamos a ir ocupando una vez que ya está hecho, vamos a ponerla encima de la pelota de esta manera lo hago primero por 4 lados alrededor de la pelota para balancear el peso así de fácil las medidas de esa mezcla de cemento estuvieron al principio, corta tiras delgadas gruesas, gruesas y un poquito más delgadas para ir cubriendo la esfera así como lo ves, cubrela completamente con tela, vamos a dejar secar por 12 horas la siguiente mezcla, aquí está la receta para hacer esa mezcla de cemento, les está apareciendo en la pantalla va a ser una segunda capa, obvio sobre la esfera seca, aquí te indico que es una consistencia como de masa vámonos a aplicar la segunda capa para esto siempre voy a estar humedeciendo el área a cubrir, ayúdate de una espátula y con ella vamos a hacer una segunda capa, así como lo ves recuerda remojar el área a cubrir si se te reseca tu masa a la hora de aplicarla rocíale agua y vuelve a pasar la espátula para hacerla más suave y así ya quedó en este punto voy a retirar la pelota y procedo a cubrir el agujero mezclo cemento y agua corto tiras a la medida vámonos por una tercer capa obviamente ya que esté seco esta es una mezcla distinta, ahora estoy ocupando arena ahí están las medidas apuntadas puedes hacer pausa, regresar el video si tienes alguna duda voy a revolver esta mezcla antes de ponerle el agua de mi perro quería tomarse el agua bueno, miren, me tira la cámara siempre me hace lo mismo él o mi gato y mi gata siempre me hacen lo mismo pero bueno vamos a hacer una consistencia igual un poco pastosita mira, ahí está la consistencia ya está seca mi segunda capa vamos por la tercera acuérdate de rociar siempre con agua el área a repellar o a cubrir como le llames esta mezcla ahora tiene arena la vas a notar más rasposita por eso es que con el guante me ayudo para ponerla bien y repellar mi esfera los expertos hacen este procedimiento con fuerza y aventando la mezcla hacia las paredes yo no lo hago así porque me salpicaría toda por eso es que me pongo guante y pego la masa y con ella la esparzo como lo vimos bueno, aquí voy a voltear mi esfera para repellar el área del hueco que bueno, ya fue cubierto con tela y cemento preparé un poquito más de cemento solo cemento con agua para cubrir esa parte que será la base bueno, continúa poniéndole la tercer mezcla de cemento se seca y aquí te muestro que ya estoy poniéndole la cuarta la cuarta ya nada más es para refinar la esfera lo que te haya quedado abrupto o lo que quieras seguir afinando aquí en esta cuarta capa lo vas a hacer siempre remoja tu área y luego pon las mezclas y eso es prácticamente todo si tú lees las indicaciones que puse a través del video lo vas a ir entendiendo mejor tal vez si piensas que va un poco rápido y bueno, estas fueron ya las últimas indicaciones estos son los pasos que vas a hacer para tus esferas de cemento o para vasijas o cuencos de cemento estos son los pasos generales y bueno, no olviden ayudarme a compartir el video darme like suscribirse al canal activando la campanita y por lo pronto gracias mil bye bye